Hoy les traigo un vídeo en donde hablaremos sobre una página web que creó Sledgehammer Games, que es esta. Y si introducimos unos códigos de 5 letras, nos saldrá un mensaje muy revelador sobre los zombies de Call of Duty World War 2, bueno si quieres saber más, quédate que te sorprenderá. Un nuevo sitio de hacer de Call of Duty World War 2, fueron mostrados dentro de los tweets de los fans que se destacaron durante el estreante revelación. Las cartas encontradas incluyen estas letras que ven en pantalla. Y la vinculación a la misma se convirtió en Call of Duty.com barra clasicier. Que redirige a esta página que tienes que suscribirte a mi canal para poder entrar, es broma xd, se las dejo en la descripción, bueno sigamos. Bueno una vez que ya estemos en esta página veremos esta máquina de escribir. Y aquí es donde tendremos que colocar unos códigos, estos códigos creo que los descubrieron en la foto de a ser de los zombies, que es esta. Si acertamos un código se pondrán estas bombillas de color verde. Si acertamos las 3 veces seguidas nos redigirá a la sorpresa que ya la vamos a ver. Si las fallamos se pondrán en rojo, y las bombillas más grandes de arriba también se pondrán de color rojo. Bueno ya les medio expliqué de lo que trata este sitio así que vamos a empezar a poner los códigos. Si quieres saber los códigos, te los dejo en la descripción. Si metemos los primeros códigos que son, IUFDJ, se pondrán en perro de las bombillas, obviamente, y en un momento se pondrán estas letras, que dicen, ANUH, y hay que anotarlas porque esto también revela un mensaje muy interesante en inglés. Introducimos el siguiente código que es VHLP, y ahora saldrán estas letras, que dicen, HORROR. Y por último el último código que es JMVA. Nos saldrán las últimas letras para completar el mensaje, las letras dicen, RISES. Y ahora es cuando la máquina desaparece por arte de magia XD, y nos sale esta carpeta muy interesante. Dejemos de lado de momento la carpeta y ahora vamos a ordenar las letras que hemos escrito. Si las ordenamos dirían, ANUH HORROR RISES, que en español significa, un nuevo horror se levanta, esto es como una insinuación que los nuevos zombies van a ser muy horrorosos o algo así, y no horrorosos de que los zombies van a ser malos, espero XD, sino que van a dar mucho miedo. Bueno volvamos a la carpeta. Dije volvamos a la carpeta, ahora si XD, aquí aparecen unos nombres que parece que los escribió un doctor o un chino, porque no se entiende casi, estos nombres podrían ser los posibles protagonistas de esta historia zombie. Ahora si abrimos la carpeta nos aparecerán estas dos imágenes, una de ellas podemos ver a Frédéric Barbarroja, y a la derecha podemos ver el retrato de un hombre joven, Rafael. Hablemos sobre, Barbarroja. Si buscamos en Wikipedia a este hombre, básicamente dice que en 1941, Hitler comandó una operación llamada Operación Barbarroja, que era una misión para hacerse cargo de la Unión Soviética. Esto seguro será una localización en el juego, o algo relacionado en la historia zombie. Ahora pasemos con el retrato del buen Rafael, que fue una pintura hecha entre 1513 y 1514, y durante la guerra fue robada por los nazis en algún museo de Polonia. Ya esto está pareciendo la clase de historia XDD. Sigamos. Además esta fue la pintura más importante perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es una referencia que confirma que serán zombies nazis. Otra cosa curiosa es que la imagen de la carpeta en móvil les aparecen estas palabras. Form, IMF y luego un número o como unas coordenadas, que todavía no se sabe más sobre esto. Y esto es todo lo que se puede hacer aquí y si le damos aquí nos da la opción de regresar a la máquina de escribir. Además aquí abajo en la máquina registradora se encuentran unas coordenadas que si las buscamos en Google Maps, nos lleva a la siguiente ubicación, las coordenadas mostradas en el enlace de la página clasificada, nos lleva a un lugar llamado Dunkerque, donde ocurrió una batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Además, todas las imágenes del sitio han sido etiquetadas con zombies en ellas, lo que sugiere que este es un sitio de marketing viral con teasers para el modo zombies del juego. Como ya dije esto es todo lo que se sabe hasta ahora, pero me imagino que dentro de poco saldrá otro código, así que si quieres que al momento que se revele el código yo suba un vídeo sobre eso, dale a like, y solamente 3 likes bastarán para que apenas salga algo se los traiga ese mismo día. Si no quieres perderte ningún vídeo ya sea de información o un gameplay, suscríbete y dale a la campanita para que se notifique cuando lo suba. Y si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo dímelo en los comentarios. Bueno yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, chau chau.